¿No les ha pasado que en ocasiones parece que el autocorrector de palabra del celular toma vida propia y le lleva a cometer errores garrafales? Hasta parece que hay un demonio metido ahí dentro. Pues en la Edad Media, Juan de Gales llegó a decir que había un demonio que hacía que los monjes copistas, los que copiaban manuscritos, se equivocaran al transcribir. Este demonio se llamaba Vittibilus. Pero hay un caso todavía más escandaloso. La Biblia maldita del siglo XVII, que no, no tiene que ver nada con Satán. Es una Biblia maldita porque cometió un pequeño error tipográfico. A la hora de enunciar los mandamientos llegó al sexto y en lugar de decir, no adulterarás, la Biblia decía, adulterarás. Sobra decir que fue un bestseller. El rey Carlos I ordenó requisar y quemar todos los ejemplares de esta Biblia. Yo soy Héctor Sagal, mi Twitter arroba chesagal, sagal con Z. Y recuerden, sapere aude. Atrévete a saber.